Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación de invitación oficial. Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación de invitación oficial. Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación de invitación oficial. Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación de invitación oficial. Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación de invitación oficial. Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación de invitación oficial. Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación oficial. Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación oficial. Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación oficial. Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación de invitación oficial. Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación oficial. Esta noche nunca voy a olvidar nuestra grabación oficial.